Pero para sacarlo de esta casa, que tiene un conjuro echado, necesitamos encontrar tres objetos. Bueno, que lo diga Hubi-Bugi. Consigue los tres objetos rojos o si no, no podré salir de aquí. Me tiene el payaso encerrado. ¡Claro! H4. Esa camiseta no es válida. Necesitamos objetos que veamos por el suelo. Los chicos nos tienen que ayudar. Rápido, vamos a buscar. ¡H20! ¡El payaso! ¡Corre! ¡Que viene por ahí! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! En nuestra casa normal, pero esta es la dimensión roja. Entonces aquí las cosas cambian. No son lo que parece, chicos. Está todo diferente. Os voy a explicar por qué estamos aquí. Aunque ya lo sabéis, pero os lo voy a decir. A ver, chicos, estamos en la dimensión roja porque necesitamos recuperar a nuestros amigos los Hugui-Bugi. Chicos, como ya sabéis, se los han llevado los payasos y los han repartido por todas las dimensiones. Ya hemos recuperado al Hugui-Bugi principal, al azul, que está ahí detrás con el H20. También hemos recuperado a su hermano, Mr. Beast, chicos, el verde. ¿Lo veis, chicos? Que está ahí. Estaba la dimensión verde, evidentemente. En cada dimensión hemos ido una por una y lo hemos recuperado. Y ahora nos disponemos a recuperar a Rainbow. Rainbow es el Hugui-Bugi multicolor. Y claro, al ser multicolor puede estar escondido en cualquier dimensión. Entonces hemos descubierto que estaba la dimensión roja. ¿Sabéis? Gracias a Kim. Aquí, a nuestro amigo de los Apeninos. Chicos, de los Apeninos, dile por qué lo has descubierto. Hola, chicas, ¿cómo estáis? Espero que bien. Pues lo he descubierto porque he sentido que iba con el payaso y se lo llevó a la dimensión roja. Entonces hemos venido aquí a rescatarlo. Está justamente la casa de Brujinda, detrás de nosotros. Pero para sacarlo de esta casa, que tiene un conjuro echado, necesitamos encontrar tres objetos. Bueno, que lo diga Hugui-Bugi. Muy buenas, chicos, ¿cómo estáis? Espero que bien. Pues lo que está diciendo mi amigo de los Apeninos es cierto. H4, necesitamos encontrar unos objetos de color rojo para sacar a nuestro hermano Rainbow de la casa de Brujinda, justamente ahí detrás. Dios mío, a ver. ¡Eh, Rainbow, ¿cómo estás? H4, rápido, consigue los tres objetos rojos o si no, no podré salir de aquí. Me tiene el payaso encerrado. Claro, H4, necesitamos encontrar tres objetos rojos para sacar a Rainbow de esta casa. O si no, se quedará en la dimensión roja para siempre. Es verdad, H4, rápido, tenemos que encontrarlos. H4, tenemos que encontrarlos rápido, que Rainbow está en peligro. Tenemos que actuar ya, vamos. Perfecto, pues chicos, vamos a ponernos manos a la obra. Dice que tenemos que encontrar tres objetos rojos. A ver, vamos a ver, objetos rojos, chicos, tenéis que estar muy atentos. En los comentarios, todos los objetos rojos que veáis por aquí. Aunque va a ser difícil H20 si lo piensas, porque si lo encuentran y está todo rojo, o sea, si aquí se ponen todos los chicos a mirar y lo ven todo rojo, van a pensar que cualquier objeto es válido. ¡Es verdad! Pero realmente yo creo que en el vídeo se distingue el que es rojo del que no es rojo. Así que chicos, por favor, de esta manera tenéis que estar mucho más atentos. Todo lo que veáis que es rojo de verdad, chicos, decirle un comentario, ¿vale? Ya sabéis que para poder leer los comentarios necesitamos que os suscribáis y que le deis a la campanita para que os notifique todos los vídeos y no os perdáis ninguno, ¿vale? Así que a la de tres vamos a dar like. Una, dos, tres. ¡Laaaaa like! Bien, chicos, gracias. Y ahora sí, H20. Estamos preparados. ¿Eh? Un momento. Los chicos me están diciendo algo en comentarios. ¿Qué? A ver. Chicos, ¿qué? Eh, están diciéndome que mi camiseta es roja, que esto vale como un objeto. ¡Ay, qué bien! ¿No, H20? Mira, mi camiseta es roja. Espérate, le voy a preguntar a Rainbow si funciona. Rainbow, ¿mi camiseta funciona como objeto? No, H4, tiene que ser un objeto que no llevéis puesto. Claro, H4. Esa camiseta no es válida. Necesitamos objetos que veamos por el suelo. Los chicos nos tienen que ayudar. Rápido, vamos a buscar. Bueno, venga, H20, vamos a buscar. Vamos a empezar, vamos. Vamos a empezar. A ver, ¿esto de qué color es? ¡Esto es de color naranja! Eso es naranja, aunque en el vídeo se ve un poco rojo, pero es naranjilla, ¿verdad? ¡Sí! Vamos a seguir buscando. ¡Continuado! A ver, a ver, a ver, a ver, por aquí, por aquí, por aquí. Mira, una nevera. Pero esto es azul, ¿no? Esto no vale. A ver, por aquí alguna cosa roja. H20 es que no hay nada rojo. Mira, una botella azul. A ver. H20, es que esto está aquí lleno de... ¡Es el verde! No encuentro nada H20. ¡Eh! ¡Espera! ¡Aquí hay algo! ¡H20, rápido! ¿Qué es eso? ¡Es una tampadera de una coja! ¡Esto es rojo! Espera, vamos a preguntarle a Rainbow si funciona. ¡Corre, Vin! ¡Trétela, trétela! ¡Eh, Rainbow! Tenemos una tapadera roja. ¿Funciona? Mira. ¿Cómo es? Sí, H4. Colócala aquí debajo, en el banco para sentarse. H20, colócala aquí. Venga, y ahora vamos colocando todas las cosas aquí encima, ¿vale? Venga. ¡Ya tenemos la primera! ¡Mira qué bien! Tenemos la primera. Vamos a buscar la segunda. ¡Vamos! Hay que, H20, hay que adentrarse en el jardín del olvido. Aquí, en la casa, en la dimensión roja, todo cobra un nombre diferente. Esta no es la mansión hacker. Esta es la mansión Red Devil, chicos. La mansión roja del demonio. Chicos, aquí todo es diferente. Esto no es un jardín normal. Esto es el jardín del olvido, chicos. Donde cuando entras se te pueden olvidar las cosas. Así que tened mucho cuidado, chicos. Si se nos olvidan las cosas, decidnos en comentarios para recordarnos, ¿vale? Porque vosotros sois los que estáis siempre ahí. A nosotros nos afecta, ¿vale, chicos? Todo lo que ocurre aquí, a vosotros en casa nos afecta. Entonces tenéis que ayudarnos si ocurre cualquier anomalía, cualquier cosa rara, ¿vale, chicos? Venga, confiamos en vosotros. ¡Vamos! H20. Ahora tenemos un único objetivo. Bueno, dos. Encontrar dos objetos rojos, ¿vale? Pues vamos a por ellos, antes que sea más tarde. Pues venga, vamos a ir mirando, chicos. Muy atentos. Por aquí, objetos rojos. Rápido, chicos, si lo veis. ¡Eh, un momento! Aquí tenemos a nuestro amigo H20. Tenemos a nuestro amigo aquí de los apeninos. De los apeninos, tú vales como objeto, ¿no? H4, yo no valgo, porque yo soy rojo. Tendría que ser un objeto y yo soy una criatura. ¡Claro! Él es una criatura. Sí, chicos, nuestro amigo de los apeninos no es un gnomo, es una criatura. ¿Pero qué estás diciendo, Huggy Buggy? ¿Qué estás hablando de gnomos? No sé, es que me ha venido solamente. ¡Ay, Dios mío! Venga, seguimos buscando objetos rojos. H20. ¡Mira! ¡Ahí, ahí! ¡Ay, cuantas cosas! Muchos, corre, muchos flotadores. Vamos a ver si hay aquí algo. H20, tiene que haber a la fuerza aquí un flotador rojo. ¡Que tiene que haber algo! ¿Algo rojo? Venga, vamos a ir mirando por aquí. Vamos a ver, vamos a ver. A ver, a ver, a ver. Esto, levanta, levanta esto a ver si son rojos. A ver, lo voy a levantar yo. A ver. Azul, no vale. Aunque es difícil de ver. Mira. Verde tampoco. A ver, ¿esto qué es? No, esto es rosa, rosa. A ver, por aquí. Mira otra tabla. Tenemos tres tablas. ¿Es roja, por favor? ¡Uy, tiene rojo! Pero no hay rojo entero. Pero no hay rojo entero. Tiene que ser rojo completo. Tiene que ser rojo entero. A ver, a ver, a ver, a ver. Chicos, por aquí. A ver, más cosas, más cosas. Esto no vale tampoco. Esto tampoco vale. A ver, por aquí. Chicos, no puede ser que no haya nada rojo. A ver. Tiene que haber algo. El H20. Las pelotas. Los chicos dicen que tiene que haber una pelota roja por ahí. Vamos, rápido. A ver, a ver, a ver, a ver. Mira, está rosa, está verde, está amarilla. ¡Eh, H20! Está roja. ¡Mira! Pues cógelada, vamos. A ver. A ver, mira, a ver. H20, piensas que está roja entera. Cógelada con los... Chicos, está roja, está vale. Claro, H4. Está roja casi en su totalidad. Es válida. Rápido, vamos a llevársela a nuestro hermano Rainbow. Venga, vamos, H20. Rébala tú. Venga, 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 venga. Rápido, no nos queda tiempo. A ver, chicos. Rápido, H20. Chicos, no nos queda tiempo, Advenas. Necesitamos darle los objetos rojos antes de que acabe el tiempo. Ya sabéis, chicos, que aquí el tiempo vuela. Es mucho más rápido que en las dimensiones normales. Hay que tener mucho cuidado. Venga. Rainbow. Tenemos otro objeto. Este es válido. Mira, es una pelota de Spider-Man. Sí, H4. Colócalo abajo. Rápido. Os queda una. No me queda tiempo. Rápido. Rápido, H20. Nos queda el último color rojo. Ven, que creo que los chicos han visto uno por el camino. ¡Vamos! Mira, por ahí enfrente. Vamos a ver. Chicos, me estáis diciendo que habéis visto antes un color rojo. ¿Por dónde? A ver, cuando íbamos andando. Yo no me he dado cuenta. Dicen que por aquí, H20. Dicen que por aquí debe de haber algo de color rojo. A ver, ¿esto? No, esto es naranja. Rojo sería nuestro amigo de los apeninos. ¿Veis, chicos? Pero esto es naranja. ¿Veis? Se ve un poco diferente. ¿Veis? A ver. Los Minions, los Minions también son de color naranja. No valen... Las toallas de los Minions no valen H20. Mira, ven esto. Esto es rosa. Tampoco vale. Vamos a ver, vamos a ver. Espérate aquí, Puppets. Mira. Puppets de colores. Espera, a ver. Ay, qué pena. Esto no es rojo, es rosa, H20. Un Puppet rosa, uno naranja y uno verde. ¡Es verdad! Necesitamos el de color rojo. No nos queda otro H20. Algo de color rojo. Esto es amarillo. Silvato amarillo. Un peine gigante amarillo. Tampoco vale. La máscara de Brujinda. Veo, H20. ¿Qué hace la máscara de Brujinda aquí? Pues no lo sé. Ha aparecido aquí. Seguro que es una que ha dejado aquí... Que se la ha dejado porque la otra la estaba limpiando, ¿no fue? ¡O la ha cogido el payaso! ¡Uy, he podido ser payaso! ¡Dios mío, no! H20, rápido. Tenemos que encontrar ese último objeto rojo. Rápido. ¡Vamos! ¿Dónde puedes dar? Rápido. Han dicho los chicos que por aquí, que por aquí tiene que haber algo. ¡Eh! ¡H20! ¿Qué? Dicen que aquí, que en el sofá tiene que haber algo. A ver un momento. ¡Dónde, a ver! A ver, siéntate, a ver si lo vemos. A ver... ¡H20, detrás tuya! ¿Dónde? ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Corre, cógelo! ¡Uy, no! ¡Mira! ¡Es el rojo! ¡Ya tenemos el otro! ¡Perfecto! Vamos a llevárselo. Rápido, H20, vamos a... ¡H20! ¿Qué? ¡El payaso! ¡Corre! ¡Por ahí! ¡Ah! ¡Vamos a llevárselo! ¡Apáatelo! 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 Gracias por ver el video.